¿Qué es el canalero de Corazón? Creo que poco a poco vamos a ir encontrando el rumbo que necesitamos para jugar acá de local, la cancha está pasando factura porque no la hemos podido encontrar recortada para poder hacer un mejor trabajo, pero los muchachos se han adecuado bastante bien, hoy nos encajaron nuestro tercer gol de los siete partidos que tenemos de pretemporada, ayer tuvimos un encuentro bastante bueno allá en Palín, siempre contra un equipo de tercera división y en el cual quedamos 4-0 y hoy anotamos otros cuatro goles, creo que el equipo de a poquito se va soltando, la otra semana tenemos para poder ya salir de la etapa más fuerte que teníamos en la preparación física y enfocarnos ya directamente a lo que se viene del torneo, que tenemos el inicio de torneo de visita allá en Capitalinos y pues contento por que los muchachos han estado respondiendo, no hemos perdido ningún encuentro a pesar de que hemos tenido algunos problemas para plantear lo que necesitamos, pero estamos jugando a lo que queremos que es tener el balón la mayor cantidad de tiempo en cancha rival para generar oportunidades, ustedes han visto que hemos generado pero nos falta acentuar en la finalización y pues sobre eso vamos a trabajar en estas dos semanas defensivamente con uno o con otro muchacho bastante bien el equipo y pues es un equipo que tiene muchas variantes para este torneo, con gente joven como lo pudieron ver ustedes y que quieren estar dentro del equipo y destacar. Pues fíjese que para nosotros muy buen partido, yo tengo chicos que tienen 15 a 18, 19 años y es un proceso que tenemos y venir a jugar con un equipo de segunda división para nosotros es un plus, sobre todo con el equipo de segunda división y yo sé que el profe Kénico Líndez está acá, entonces sé la forma de trabajar del profe y por eso me interesó venir acá para hacer un partido amistoso. Muy buenas, muy buenas, cometimos errores como siempre, siempre se cometen errores, para eso son estos partidos, pero todavía tenemos tiempo para corregirlos y tratar de arrancar muy bien el torneo que ya a finales de agosto pues arrancamos nosotros. Tiene muy buena gente, tiene muy buenos jugadores y como le repito, tiene un buen entrenador, yo creo que van a llegar lejos, lastimosamente el torneo pasado pues no lograron ascender pero con la gente que tienen con el trabajo del profe, creo que lo van a lograr. Pues realmente es general lo que hay que corregir, yo creo que el profe lleva las impresiones similares a las mías, los errores que cometemos abajo en el medio y arriba, sobre todo las que más se notan son las a la hora de definir, pero como le repito hay tiempo, para eso son estos partidos y tenemos tiempo para corregirlos. Para nosotros todavía tenemos un par de encuentros más, estamos en pláticas con un par de equipos de segunda edición y primera edición y pues como le repito nosotros tenemos un proceso, para nosotros es un proceso con chicos de 15 a 18, 19 años y pues tenemos en miras, claro, ganar, buscar el ascenso, pero primero formar los jugadores para un futuro. Gracias por ver el video.